Canico viene a caña doblada Miró que es el puntero, como se dobla No se pierda nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es algo que no me van a creer, ustedes díganme si sí o si no, como ustedes quieran, pero se lo dejo a su criterio, pero esa burriqueta no la agarré pero si la agarré yo, esa plomada que viene ahí es de esa caña. Y esta plomada que ven acá es la que perdí con la otra caña. Y venía agarrada con esta misma O sea que Los dos plomos que yo perdí Los volví a recuperar Ustedes crean No me quieran creer Pero están ni con el testigo Aparte yo decía ¿Por qué si no encarné con camarón? Y no, claro Era la otra Dios santo Esto se llama anécdotas de pesca Esta es una que perdí Y esta es otra que había perdido Bueno, por ahora paró el pique un poco La correntada parece que me trae la La tanza Y más nada por hoy Vamos a ver qué pasa más adelante Si sacamos algo Le mantendríamos al tanto ¿Qué es esto? Esto es nuestro Esta basura Si tenemos mate No vuelvo a usar basura ¿Qué más? A ver Esto es nuestro Pero por las dudas Va a entrar ¿Qué más? Las líneas Líneas que Recogimos Para todo para la bolsa azura Nuestro así que va para la bolsa azura Esa también Esa también Esa también Más chila Al hombro Caña A la mano Bueno pescadores Voy a hacer estas tomas Así Porque la verdad Estoy muy cargado Y quiero hacer la despedida Como se Agradezco mucho a Nico Por haberme invitado Y agradezco mucho a Pablo También Por haber estado No, bueno, en parte Agradezco a ustedes Por todo el apoyo Que le da en el canal Así que nos vemos En el próximo En la próxima Pesca Pescadores Esto fue Tecaña Aparezco No se olviden De seguirme En Instagram Y en Facebook Hasta el próximo video Estoy muerto De sueño No se olviden No se olviden